16 supuestos delincuentes fueron capturados por diferentes delitos de peligrosidad, entre ellos se encuentran sujetos de Huaspán y Puerto Cabezas. Un actor de muerte o homicidio, 10 por robos con intimidación, 2 por robos con fuerza, 1 por robos con violencia, 2 por delitos de violación. El detenido por delito de homicidio es del barrio El Muelle de la ciudad de Bilui. El delincuente capturado por muerte o homicidio en perjuicio de Camilo David Labonte, que en paz descanse delito cometido el día domingo 25 de marzo del 2018 en el barrio El Muelle, municipio de Bilui, la Policía Nacional determinó que el delincuente Solano Anísal Yang en estado de ebriedad agredió con objeto contundente, garrote, a Camilo David Labonte causándole la muerte. Otros 10 sujetos capturados son acusados por el delito de robo con intimidación cometidos en las ciudades de Bilui y Huaspán. Los 10 delincuentes capturados por los delitos de robo con intimidación a asalto, Jonathan, Rosman, Pedro, Pablo, Riva, Anderson, Milton, Alexander, Lau, Francis, Norby, Dorling, Montalban, Továrez, Junior, David, Cornejo, Foster, Jervin, Yaret, Siles, Guillermo, Dani, Daniel, Freddy, Toledo, Holman, Centeno, Danivan, Marlon, Iván, García, Müller, Luque, Jerry, Guzmán, Chetri. Estos cometieron los delitos de asalto o robo con intimidación. Asimismo, la Policía Nacional detuvo a dos personas señaladas por el delito de violación. Los dos delincuentes capturados por los delitos de violación, Brenes, Nixon, Gómez, Carlos, Paiva, Lacayo. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, reiterando su compromiso de continuar trabajando por la seguridad de la población costeña. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.